Para el alcalde de Huancayo, su gestión se caracterizó por asfaltar pistas y pavimentar veredas, sin embargo, un ciudadano cuestionó que no se haya destacado la ampliación de ejes de desarrollo para el futuro de nuestra ciudad. Para el burgo maestre Huancayo, la rendición de cuentas 2011 fue la enumeración simple de calles asfaltadas y de puentes que se terminaron de construir desde la gestión pasada. Hagamos un ejercicio mental de dos puentes, sobre Río Chilcas y sobre Río Chilcas, cruzando las calles, cruzando los carros de Las Palmas a Uquimarca hasta La Florida. Imagínense el beneficio que va a generarse. Voy a explicarle porque de repente a veces su desinformación no les permite hacer una evaluación objetiva y no es pecado estar desinformado, para eso está uno para informar. Aunque trató de explicar la importancia de las pavimentaciones y asfaltados a través de cuadros explicativos, para el ciudadano Fred Goitendía faltaron explicar y ahondar cuáles deberían ser los ejes de desarrollo del incontrastable. Y son los agentes participantes los que fundamentalmente debieran de estar acá. Si yo les pido a ustedes, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes son agentes participantes calificados para el presupuesto participativo? Seguramente que no llegamos ni a 10 ni a 15. Cuando dice que aquí no hay agentes representativos, que no hay personas que no tienen... Señores, aquí están la mayoría de los presidentes de las juntas vecinales de Huancayo. Del mismo modo, cuestionó que los integrantes del Consejo de Coordinación Local y del Comité de Vigilancia no hayan rendido cuentas sobre las tareas asumidas y cumplidas hasta la fecha. En el Consejo de Coordinación Local existe un 40% de sociedad civil y también existe el 60% que está constituido por los elegidores. Por lo tanto, ellos también deben de emitir su informe y su rendición señalando cuánto de fiscalización han hecho o cuánto de iniciativas y en qué tipo de iniciativas han hecho. Pero reveló que en las cartillas entregadas durante esta rendición de cuentas no se hayan priorizado obras para este año. Los programas presupuestarios estratégicos están orientados a la mejora de la calidad de vida de las personas, no a fierro y sabento. Y por lo tanto, eso implica que tengamos que tener una línea de base, es decir, con cuánto de iniciativas estamos empezando, con cuánto de analfabetismo, con cuánto de contaminación, para saber de que en un año cuánto se ha avanzado y cuando termine la gestión también saber cuánto se ha avanzado. A su turno, otro ciudadano pidió explicaciones sobre la muerte de auquénidos en el zoológico y el maltrato a los visitantes. Le diré qué es de la matanza con alevosía, mala intención y premeditación de aquellos auquénidos el año pasado, desde el ampliado y últimamente de dos más en este año y que se queda llegando al silencio y al olvido cuando allí tienen personal que trabajar. Además, se cuestionó que el nuevo Plan de Desarrollo Urbano haya requerido un presupuesto de más de un millón de soles. El Plan de Desarrollo Urbano realmente es la biblia del control y del progreso de la ciudad. En el Plan de Desarrollo Urbano, todos los problemas con vejes, salud, educación, recreación, transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Esta audiencia pública se cumplió con la presencia de algunos regidores, pobladores que poco o nada entendían sobre el tema, varios trabajadores que en horas de trabajo eran parte del público. Saque usted sus propias conclusiones. Gracias.